Estamos con Roberto Cibera, el autor del gol en los últimos instantes, sobre el tiempo añadido que le ha permitido a Cero al menos salvar un punto en este partido, bueno, sensaciones después de este partido tan loco. La verdad es que ha sido un partido bastante duro, bastante duro, hemos controlado bien el juego y tal, pero ellos se pusieron por delante en un penalti y luego es muy complicado siempre remontar un partido aquí en tercera. Ellos son muy intensos, sin balón y han defendido muy bien y la verdad es que nosotros tenemos que intentarlo hasta el final. Sí que es verdad que hemos tenido alguna ocasión para que pudiese haber sido antes y poder haber ido a por el partido, pero al final, viendo cómo iba el partido y marcando en el minuto que marcamos, al final un punto no es que sea bueno, pero bueno. Comentábamos antes del partido en ese artículo que hemos publicado en Gómez Media contigo y con Juárez, era un partido que los dos sabíais que era muy importante para cada club y así se ha vivido, ¿no?, con mucha intensidad en el terreno de juego. Sí, al final cuando van quedando pocos partidos y estás un poquito lejos de conseguir el objetivo, cada partido es una final y te lo tienes que tomar pues como tal, ¿no? Tienes que afrontar cada partido como si fuese el último, ir a por los tres puntos y darlo todo y intentarlo pues eso, pues hasta el minuto 96, 97, 98 hasta que el árbitro pite. Viendo lo comentábamos con el míster, el equipo ha demostrado tener paciencia en la segunda parte, después de además venir un resultado adverso frente al precambios, ha tenido la paciencia para ir manejando el balón de un lado a otro, ese aspecto positivo, ¿no?, al que agarrarse. Claro, nosotros el fútbol que planteamos es un fútbol que quiere el míster, es un fútbol que nos gusta tener el balón, nos gusta llegar con mucha gente al área, es nuestra seña de identidad y al final el míster quiere que llegamos por ahí, no la tenemos que perder, tenemos que tener paciencia y al final sí que es verdad que igual no tenemos todo el premio que nos merecemos muchos partidos, ¿no?, pero bueno, vamos a morir con nuestra idea y al final de temporada veremos hasta dónde hemos podido llegar. Como decías, en ese gol en el tiempo añadido hay un cartel aquí en el Fornás entre los vestuarios que dice 96 minutos para ganar, no te dejes nada, déjatelo todo o no te dejes nada, es así, ¿no?, a los últimos minutos lo habéis aprovechado muy bien. Sí, la verdad es que aquí hay que competir hasta el final, es que no nos queda otra, queda otra, como ya hemos hablado, cada partido es una final y cada minuto cuenta, cada disputa en el campo puede marcar un partido y nosotros pues al final nos lo tomamos, nos la tomamos de esa manera, ¿no? Sí que es verdad que a veces, pues mazazos como recibir dos penaltis en los primeros 15 minutos en los dos partidos, pues la verdad es que cuando estás en una situación un poco complicada, son mazazos que al equipo le cuesta encajarlos, ¿no? Pero bueno, con el paso de los partidos y con el paso de los minutos en los partidos también el equipo va mejorando, se va sentando y va haciendo su fútbol y la verdad que yo creo que es un fútbol vistoso y que la gente disfruta, disfruta viéndonos, nos falta el resultado, la verdad es que nos falta el resultado, pero es un fútbol que bueno, que en tercera es bonito de ver. Es un partido sin duda muy entretenido y has conseguido ese gol, bueno, ¿qué se siente? Lo hemos visto, la rabia esa con la cual lo has celebrado, ¿qué se siente cuando en el último instante marcas ese gol tan importante para el equipo? ¿Qué has sentido cuando has marcado el gol? Pues que te voy a contar, ¿no? La verdad que siempre que uno marca un gol es una alegría importante, ¿no? Yo además con la edad que tengo cada vez me quedan menos también que marcar, ¿no? Entonces disfruto cada gol como si fuese el último, es una pena que sea un equipo que yo le tengo mucho cariño y que la verdad que siempre está muy agradecido a este club y que, pues bueno, muchos dicen no hay que celebrarlos y tal, ¿no? Pero yo creo que al final con respeto, yo el respeto que le tengo al Paterna se lo he demostrado siempre, se lo he demostrado dentro del campo dándolo todo por su escudo y, pues bueno, la verdad es que es un club que siempre voy a tener ahí. La tensión del momento, la importancia de los puntos. Por último, un mensaje a la afición desde la cero. Escuchábamos durante el partido los cánticos de algunos aficionados alrededor del estadio. ¿Qué mensaje le envías a esos aficionados del acero en este tramo final de temporada? Pues animarles a que nos sigan apoyando, ¿no? Se agradece mucho cuando los oímos con los tambores. Parece que no, pero sí que se oye, ¿no? Sí que se oye, nos hacen mucha falta. La verdad es que los jugadores sin su público, sin su afición, no somos nadie, ¿no? Y la verdad es que estamos deseando ya que vuelva la gente a las gradas para poder disfrutar y que tanto las alegrías como las penas, pues sean siempre más llevaderas con tu afición. Perfecto, pues muchas gracias y a seguir peleando. Muy bien, muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.